bienvenidos a este vídeo de word para principiantes yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado microsoft con 25 años de experiencia puedes consultar tanto mis certificaciones como la experiencia laboral que tengo en esta dirección de linkedin para poder hacer este curso hace falta tener conocimientos previos de word simplemente el saber movernos un poco por lo que es el ordenador y tener pues unos conocimientos básicos de windows este curso vamos a ver cómo podemos nosotros guardar y abrir archivos cómo podemos nosotros el cambiar los formatos del texto que hayamos escrito también vamos a ver tanto la edición de documentos en cual pasar revisiones ortográficas gestionar los documentos de poder guardarlos etcétera también vamos a ver cómo podemos nosotros insertar tablas y de esa manera ver de una manera mucho más organizada nuestros datos el cómo pueden también veremos el cómo podemos nosotros insertar imágenes y también vamos a ver cómo podemos imprimir el documento y ver cómo queda una vez que está impreso los objetivos de este curso va a ser aprender a hacer todo tipo de escritos y para eso vamos a utilizar los formatos que sean más adecuados en cada momento utilizaremos tablas para poder organizar mejor nuestros datos insertaremos las imágenes para hacer un documento más llamativo y guardaremos e imprimiremos los documentos según nuestras necesidades hasta aquí este vídeo sobre word para principiantes espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre word haz clic en el botón y acceder ahora al curso de open webinars